Música 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 ¿Escuchaste el chiste de los tres niños que trataron de burlarse del muñeego? No es la pi... Pues no te quiero Música 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 ¿Ese es mi oro? ¿Quién eres? Soy un duente amorcito ¿Aquí? Esto es lo que buscas, ¿no es así? Música 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 Estabilidades Música 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 ¿Cómo te atreves? Es una tontería, no debes apoyarte en ningún símbolo ¡Niña! 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 ¿Sabes lo que hizo? ¡Niña! ¡Tu desgraciada, hija! ¡Niña! ¿Claudia tuvo al bebé? ¡Niña! 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 ¡También será mío! ¡Así es! ¡Será mío! ¡No es cierto! ¡Será mío! ¡Será mío! ¡Este es maldito desgraciado!